Era feliz De que nunca fue tierno Desde hace ya Más de tres años Recibe cartas De un extraño Cartas llenas de poesía Que le han devuelto La alegría ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores En primavera? ¿Quién Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramido de violetas? A veces sueña Y se imagina Como ser aquel Que tanto le estima Sería un hombre Sería un hombre Más bien de pelo cano Sonrisa abierta Y ternura en las manos No sabe quién Sufre en silencio Quién puede ser Su amor secreto Y vive así De día en día Con la ilusión De ser querida Quién le escribía Quién le escribía versos Dime quién era Quién le mandaba flores En primavera Quién Cada nueve de noviembre Como siempre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramido de violetas Y cada tarde Al volver Su esposo Cansado del trabajo La mira Te reojo No dice nada Porque Lo sabe todo Sabe que es feliz Así De cualquier modo Porque le esquí Le escribe versos Él, su amante Su amor Secreto Y ella que No sabe nada Mira a su marido Y luego calla Quién le escribía versos Dime quién era Quién le mandaba flores En primavera En primavera Quién Cada nueve de noviembre Como siempre sin tarjeta Le mandaba un ramido De violetas De violetas De violetas De violetas De violetas Ymonth De violetas De violetas De violetas De violetas ¡Gracias por ver el video!